hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a instalar node.js a través de un manejador de versiones de node y dentro de linux y bien si nos vamos al sitio oficial podremos observar que en la página oficial de node nos están recomendando la versión 14.15 parece ser 14.15 punto 4 que es la versión actual con soporte técnico para algo de tiempo y también tenemos la versión actual que es la 15.5 punto 1 en un vídeo anterior e instalamos no dentro de nuestro linux y si verificamos podemos ver que la versión instalada es la 10.19 y la que nos recomienda es la 14.15 punto 4 para las nuevas funcionalidades entonces para instalar esta versión y no estar lidiando con los archivos a descargar o comprimidos y de después de estar manejando varias carpetas podemos hacerlo a través de un manejador de versiones de node lo vamos a buscar así como nvm si pueden utilizar este primero o cual el que ustedes gusten y nos vamos directo a la parte de la instalación de este script este script es especial para linux en las distribuciones derivadas de debian por aquí tenemos dos formas de instalarlo cualquiera de las dos les recomiendo la segunda esta herramienta ya viene integrada dentro del sistema y si utilizan la primera cuando intenten instalarlo les va a solicitar la instalación de esto a través de un comando que también les va a sugerir el mismo sistema operativo o sea pueden instalar cualquiera de las dos sin ningún problema aquí voy a pegar este comando que he copiado presionamos enter ahí me indica que pues yo yo ya lo lo instalé anteriormente y es correcto está realizando la reinstalación en este momento ya ha finalizado y lo que vamos a hacer enseguida es verificar la versión de el manejador de versiones de node con nvm espacio guión guión versión y debemos tener la última versión que la 0.37.2 la que nos marca aquí dentro de de este repositorio ahora vamos a proceder a instalar la última versión en la recomendada para todos que la 14.15.4 a través de los comandos si vamos a aquí a la ayuda de este repositorio nos va a indicar que la forma de utilizar este script es escribiendo primero nvm y después el comando install y luego si queremos la última versión indicar node sale entonces eso es lo que vamos a hacer nos tendría que estar instalando la versión 15.5.1 vamos a instalarlo nvm install no esperamos unos segundos en lo que comienza a realizar todo el proceso y si ustedes verifican aquí nos indica que la versión a instalar es la 15.5.1 pero si nosotros queremos la versión 14.15.4 también hay una forma de hacerlo y ese es el siguiente comando a utilizar tenemos que utilizar nvm install y después indicar en modo numérico la versión que necesitamos eso es lo único que debemos hacer bien vamos a verificar aquí ya se está utilizando la versión 15.5.1 cuando ejecutamos hace unos minutos el comando node version para verificar la versión actual teníamos la versión 10.19 si volvemos a ejecutar a ejecutarlo pues vamos a tener ahora la 15.5.1 perdón es node y es correcto si ahora verificamos la versión del npm o sea del manejador de paquetes de node pues podremos ver que también ya se ha actualizado a la 7.3 vamos a limpiar esto y ahora vamos a instalar la versión 14.15.4 que es la que nos recomiendan aquí dentro del sitio y debemos copiar exactamente este número 14.15.4 la importancia de utilizar las versiones lts igual que en las distribuciones de linux recae en que tiene las últimas actualizaciones pero también es una versión muy estable utilizamos nvm install y indicamos la versión a instalar 14.15.4 verificamos antes de confirmar 14.15.4 y presionamos enter en este momento comienza la descarga del paquete si verifican está descargando el archivo comprimido y este script hace todo el proceso por nosotros esto es recomendable para todas aquellas personas que están comenzando en esta en este ámbito del desarrollo con javascript y pues es una herramienta un script que les va a facilitar mucho estos procesos ahora si queremos verificar la versión de note podemos ver que ya tenemos la 14.15 y ahora el npm que es el manejador de paquetes de note la versión 6.14.10 bien esto es todo aquí en este vídeo si tienen alguna duda pueden dejar un comentario